Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra el juego Moto Rush GT por menos de un euro y sigo con esa noticia que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar con una gran oferta y un descuentazo del 93% por tiempo limitado se trata del juego Moto Rush GT, juego de la desarrolladora Valtoro Games y publicado por la misma empresa Valtoro Games en el año 2019 se trata de un juego de carreras arcade, se trata de uno de los mejores juegos de carreras de motociclismo rápidas, pulidas y dinámicas un juego único totalmente jugable con cualquier tipo de mando incluido la Moto Toy-Con de Nintendo Labo Toy-Con 01 olvídate de los límites de velocidad y las normas de tráfico porque en esta carretera tú eres el jefe en este juego encontrarás una mezcla única de juegos de carreras sinking y arcade con horas de diversión en este juego encontrarás las siguientes características más de 100 niveles a batir, experiencia de carrera sin fin 12 motocicletas personalizables, compatible con la moto Toy-Con compite contra el tiempo, oponentes fantasmas o prueba diversos desafíos tiene soporte de inclinación, juega rotando la consola juega con un mando pro de Nintendo Switch o cualquier otro tipo de mando porque es compatible con todos los modos de juego el modo televisión, el modo sobremesa, el modo portátil y el con el Moto Toy-Con experimenta 4 modos de juego diferentes, disponibles efectos de clima y día y noche o sea que lluvia, noche, tormenta, así que podrás experimentar un sinfín de características además de un montón de carreteras de diseño fantásticos por todo el mundo así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Nintendo, o sea por la Nintendo eShop que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de esta promoción de este juego y si te interesa pues podrás conseguir este juego con un descuentazo del 93% por tiempo limitado para poder disfrutarlo en las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 14,99 euros y que hasta el día 14 de enero del 2021 puedes comprarlo por tan solo 0,99 euros o sea menos de un euro así que date prisa porque esto es una super ganga y hay que aprovecharla bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí dándole a me gusta y siguiéndome recordad activar la campanita para que os avisen cuando hayan una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós ¡Gracias! ¡Gracias!